En ciertos momentos difíciles que hay en la vida... Chiririna, Alex Escamilla, se nos quebró. Bueno, sí, déjame decirte que es lógico. Muchos, muchos actores nos ha pasado eso. Y hemos llorado de emoción, de tristeza, de desilusión. Pero a él le va a ir sensacional. Eso se acabó y pasó. Borrón y cuenta nueva. El tema que escucharemos a continuación es... Amigo. Autores Erasmo Carlos y Roberto Carlos. Y este tema es interpretado por... Alex Escamilla. Su materia favorita es el inglés, ama la pizza y disfruta practicar la gimnasia. Le encantaría algún día conocer Nueva York y llegar a Broadway. Su segunda oportunidad. Encantadísimo, Junior. Eres hermano del alma, realmente un amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú los cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. ¿Y tú eres realmente el más cierto de horas inciertas? En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Con aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Tú eres amigo del alma en toda jornada. Sonrisa alCA. Sonrisa al trazo festivo, bajada a llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Encantadísimo Junior, escuchemos la voz de Alex Escamilla con el tema Amigo Califican la chilindrina Silvia Roche, Laureano Brizuela y un valio Marichal Ay, ay, te quiero, me encantas ¿Puedes repetirla otra vez? No, no Ah no, ya no, pero me gustó mucho Puedes darle la calificación Ah bueno, está bien Gracias ¡Cantadísimo! ¡Juny!